Muy buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vamos a seguir hablando de Selenium con Java. Hoy vamos a ver un tema bastante cortito, porque en verdad esto nos va a abrir varias aristas a los próximos videos. Pero necesito que se entienda bien este concepto muy chiquitito, muy firme. Les prometo que el jueves les paso la continuación de esto. Vamos a empezar a hacer algo que es manejarnos con más de un tab en nuestras pruebas. Porque muchas veces necesitamos abrir varios tabs para ejecutar alguna prueba en particular. Ir haciendo algo y por otro lado ir cambiando una configuración y a veces es más cómodo tener distintos tabs y que se vayan ejecutando las cosas. O cambiamos algo en un lugar y tenemos que ver en otra tab cómo salió eso. Hoy no vamos a ver todo eso, pero vamos a empezar a trabajar con el hecho de poder abrir otro tab. Y para hacer esto vamos a empezar a usar otro concepto que también lo vamos a usar en futuros videos. Que es el hecho de poder ejecutar JavaScript en nuestro código. Para hacer esto vamos a usar una clase que se llama JavaScript Executor. Le vamos a poner como nombre de variable, a veces se suele usar esto, porque lo único que lo vamos a necesitar es para ejecutar nuestro JavaScript. Entonces tenemos nuestro JavaScript Executor. Ya va, ahí. Entonces, ¿a quién se lo vamos a dar a nuestro driver? El problema es que nuestro driver necesita ser casteado a ser un JavaScript Executor. No, JavaScript con S minúscula. Esto es por no preparar las cosas, ¿no? Pero bueno. Perfecto, ya lo tenemos. Y ahora, lo que vamos a querer es abrir una tab que vaya a una URL en particular. Pero, ¿a qué URL? Entonces vamos a agarrar un string. En verdad, nuestro string lo que va a hacer, va a ser el código que nos va a llevar a un tab que va a abrir una URL. Hay un JavaScript que hace eso, entonces nuestro string lo que va a hacer es contener ese pedacito de código. Entonces vamos a tener un string, vamos a ponerle Google Window, porque lo vamos a mandar a Google, a ver Google. Entonces, ¿qué vamos a poner? El código JavaScript, punto Open, y vamos a poner punto Google, punto Com. Y acá lo vamos a hacer con comillas, así, y así. Vamos a ponerle por las dudas esto. Bueno, entonces vamos a ejecutar. Vamos a usar nuestro objeto, JavaScript, executor, punto, execute script, y vamos a pasar el script que nosotros queremos pasarle, que es Google Window. Entonces, cuando yo venga acá, y haga mbntest, por ejemplo. Van a ver, que levanta nuestra tab, y que levantó Google, por otro lado. Fíjense que, acá va a seguir ejecutando la prueba que estaba haciendo, por más que esté esta activa, pero va a seguir ejecutando esta prueba. ¿Por qué? Porque nuestra tab, que es la que está activa para ejecutarse, es esa. Después vamos a empezar, en el futuro, bueno, esta no cerró, porque la que cierra es la tab que estaba... Y ahí se abrió la tercera. La que estaba activa es la que se va a cerrar, la que nosotros pusimos en el quit. Pero fíjense que va ejecutando, también nos va dejando abiertas todas esas, porque nunca dijimos que las cerremos. En el próximo video vamos a ver cómo ir manejándonos con todo eso, y cómo ir cerrándolas, ¿no? Y cómo ir haciendo cosas en ambas tabs, ¿no? Ir manejándonos con esas. Y eso lo vamos a ir viendo en los próximos videos. Bien, hasta acá esto, no sigo con este video, ahora para no meter mucho más conceptos en un solo video, y para que no se haga muy largo. Así que, espero que el jueves vean la continuación de esto. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima. Ah, y me olvidaba. Miren, esto por no preparar lo que voy a decir. Esto de ejecutar JavaScript en nuestro código, también lo vamos a usar para otras cosas más adelante. O sea, todo lo que haga al manejo del browser en sí mismo, para muchas cosas que no son del contenido del browser, y que no las puede manejar Selenium en sí mismo, y que son quizá del manejo del sistema operativo, u otras cosas, se lo vamos a dejar a JavaScript. Y lo vamos a ver en otros videos más adelante. Ahora sí, dicho todo lo que quería decir, pues esto se me ocurrió recién explicárselos, porque ya vamos a usar JavaScript para otras cosas. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos. Muchísimas gracias, y hasta luego.